Este es el estilo saludero de San Pueblos Oye, chido, me gusta como me amas Pero más me gusta cuando dices que me amas Me bajan las estrellas, me bajan las estrellas Todas las palabras bonitas que me ganas Hacen que me siento una princesa enamorada Me reina de la piedra, el sol y las estrellas Reina del cielo, reina del amor Me dice enamorada, llena de ilusión Reina del cielo, de tu corazón Las dulces me encantan y llenan de amor Dinastía con sabor a cumbia Oye, chido, me gusta como me amas Me llena esa alegría Me bajan las estrellas, me bajan las estrellas Todas las palabras bonitas que me ganas Hacen que me siento una princesa enamorada Me reina de la piedra, la princesa enamorada, llena de ilusión Reina del cielo, de tu corazón Las dulces me encantan y llenan de amor Este es el estilo saludero que sabe pruebas Esta es una lección al estilo saludero de Sabio Cuervas Sabio Cuervas Sabio Cuervas Sabio Cuervas Sabio Cuervas Sabio Cuervas